Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Siete, vamos por la tercera balota, es la número dos, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número seis. 5726 es el Chontico Millonario para hoy jueves 2 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.